¡Hola! ¿Qué tal amigos del programa Cocina Saludable? Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y hoy vengo con ustedes a unir una nueva receta. Los invito a que tomen nota de la receta del pan baguette relleno. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un pan baguette relleno. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. 1 taza de tofu 2 cucharadas de nueces o almendras trituradas 1 cuarto de cucharadita de ajo finamente picado 1 cucharada de albahaca fresca 1 cucharada de jugo de limón 2 tomates secos Sal y pimienta al gusto Agua en cantidad necesaria 1 baguette grande o 2 baguettes pequeños. Como ya vieron los ingredientes, hoy vamos a hacer un delicioso plato que es así como un antojito de esos que tenemos a veces. Vamos a rellenar este pan con una crema que vamos a preparar primero. Entonces, vamos a utilizar el tofu. Como hemos hablado en otros programas, el tofu es el queso de soya. El queso de soya lo sacamos de la leche de soya. Próximamente en un programa les voy a enseñar a hacer el queso de soya. Vamos a procesarlo. Aquí lo partimos un poquito para ayudarle al procesador. Vamos a procesar todos los ingredientes. Entonces está el tofu. Las nueces. Estas ya están trituradas, las podemos agregar ya. Que entonces se van a triturar un poquito más. O las podemos agregar al final y dejarlas así. Para que cuando lo estemos rellenando, pues se sientan los tropezoncitos de las nueces. Entonces mejor dejémoslas así, al final se lo agregamos. Están las hojitas de albahaca. Estas hojitas le van a dar un sabor exquisito. Porque vamos a mezclarlo con los tomates secos. Estos tomates secos, si los tienen así como estos que están en aceite, los dejan así directamente, los van a poner en el procesador. Pero si los tienen totalmente secos, los deben hidratar primero en un poquito de agua caliente que los cubra. Y los dejan ahí unos 15 o 20 minutos hasta que ya estén totalmente hidratados. Porque si no son muy duros. Entonces vamos agregándole acá. Vamos a poner también ajo. Tenemos aquí el ajo. Recordemos que al ajo lo vamos a partir y le vamos a sacar el centro, el germen. Que en algunos ajos se les nota mucho. Mira, aquí es este. Este germen es muy pesado para el colon. Entonces vamos a agregar este ajito así enterito que aquí él lo va a triturar. Vamos a agregarle este otro medio para que nos quede un sabor bien delicioso de ajo. Esa mezcla de ajo, de tomates secos, de albahaca, es exquisita. Entonces por eso le pusimos todo el ajito. Vamos a ponerle un poco de sal. Un poquito de sal. Pimienta también al gusto. Y le vamos a poner el jugo de limón. Entonces, este va a ser el líquido que nos va a ayudar a procesar. Pero si vemos que le hace falta, pues le agregamos agua. Ya no más limón porque ya nos quedaría muy ácido. Y pues la idea no es que sea ácido. Listo, ya tenemos todo. Y procesamos. La idea es que nos quede una crema. Porque con esta crema lo vamos a rellenar. Está todavía muy... Le falta cremosidad. Pues voy a agregarle un poquitico de agua. Y procesamos. Volvemos a revisar. Vamos a ver qué tan cremoso está. Sí, está bien. Voy a ponerle un poquito más. La verdad es que creo que debe estar un poquito más cremoso. Entonces... Listo. Si no tienen el procesador, pueden utilizar la licuadora. Porque aquí como la textura es cremosa, pues nos queda perfecto en la licuadora. Ya voy a sacarle las cuchillas. Y vamos a mirar acá. Miren lo cremosito que quedó. Entonces ahora sí le voy a agregar las nueces o almendras trituradas. Esto le da un toque crujiente rico. Bueno, entonces ya tenemos lista la crema para rellenar el pan. Bueno, entonces vamos a tomar el pan. Este está muy grande. Vamos a poner la mitad. Vamos a rellenar la mitad. Y le vamos a ir sacando con una cucharadita. Bueno, esa cucharadita es ideal porque es bien larga. Pero si no la tienen con cualquier cucharadita. Le vamos a ir sacando la miga. Con mucho cuidado. Porque esto es lo que vamos a rellenar. Entonces le vamos a ir haciendo huequito. Si quieren hacer todo el pan, tienen que hacerlo pues con una... Cortarle las dos puntas. Y empezar por un lado a hacer hasta la mitad. Luego voltearlo y hacer la otra mitad. Pero entonces necesitarían una cucharita así larga como esta. O también pueden comprar panecitos pequeños. Donde pongan la porción individual por persona. Un panecito relleno. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Vamos por acá. Ya casi llegamos al final. Listo. Como ven, ya hicimos el huequito. Aquí lo pueden ver. Ya podemos rellenarlo. Bueno, vamos a ir poniendo el relleno con cuidado. Y ahorita lo vamos a empujar con la cucharita larga. Esto nos lo sirve así completo. Y la gente se admira cuando lo corta porque no espera que tenga este relleno tan cremoso. Bueno, les comento que tenemos nuestra página www.lalunada.com donde nos pueden visitar y pueden encontrar la programación de los cursos presenciales y de los cursos virtuales. También estamos en Facebook. Nos encuentran como la Lunada Cocina Saludable. En Instagram y en Facebook como la Lunada Tienda Vegetariana. Bueno, ya tenemos aquí rellenito. Entonces vamos a cortar desde donde tenemos el... Aquí el relleno. Voy a pasar esto para acá. Esta primera partecita pues no nos quedó rellena. Entonces les voy a mostrar cómo se va viendo. Miren. Entonces acá podemos emparejar y cortar. Entonces podemos ir emparejando e ir cortando. Aquí nos llegó como hasta esta parte. Entonces voy a hacer a un lado esto para ir poniendo aquí el pan con algunas tajaditas. Para eso es importante que utilicen un cuchillo de sierra. Porque si lo hacen con un cuchillo de filo liso, el pan se daña. Vean cómo queda de bonito. Pueden cambiarle al relleno porque la base es el tofu, que es el que le da esa cremosidad. Pero le pueden cambiar a este relleno los ingredientes. Pueden agregarle pimentón también. Pueden agregarle aceitunas. Orégano. Perejil. Entonces miren qué bonitos se van viendo estos bocaditos. Esto para una reunión, para una fiesta, para unos pasabocas. Quedan deliciosos y son muy fáciles de hacer. Listo. Vamos a dejar acá. Esto sí aquí para que se vea de dónde vienen. Entonces pues espero que les haya gustado esta receta. Es súper sencilla, súper rica, diferente. Una forma diferente y novedosa de presentar un pasabocas. Recuerden que estamos en Galerías en Bogotá. Espero que nos visiten, que nos llamen. En pantalla aparecen los teléfonos, aparece la dirección. O que nos visiten en la página también. Me encantaría hablar con ustedes, comunicarnos por Facebook. Y además que me muestren las fotos de las preparaciones que han aprendido en este programa. Fue un placer estar con ustedes amigos. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.